Ya son las 8 de la mañana con 4 minutos y seguimos aquí en cabina con más invitados esta mañana. Oiga, está otro de los electos esta vez. Está bien, yo le creo. Sí, él me vio nacer y crecer. Oiga, que la gente no sabe que están hablando. ¿Quién, el electo? No, no, no. El electo me ha llevado a comer. ¿Me quedo aquí o allá? A comer y a rumbear con la información que manejamos. ¿Qué pasó? Cuénteme. Oiga, cuando yo conocí a este personaje con el que vamos a conversar hoy, fue que me invitaron a una charla precisamente de la Fundación Libertad, el amigo, ¿cómo es? Sors. Sors. Sors Pierpoint. Es que la lengua mía no gira tanto como la suya. No habla colonense. Sors Pierpoint, me invitó él y a otro más, no me acuerdo quién era, un amigo mío, a esa charla. Agradable, porque además era en la taberna Steinbock. Y ahí conocí a este personaje que les voy a presentar. Y entonces él se paró y hizo otra palabra, me hizo una pregunta. Y alguien le dijo, oye, estás haciendo política. Y yo dije, ¿y por qué estás haciendo política? No es que él va a ser candidato a diputado. ¿Ah? Si es un culicagado. Qué odioso. Culicagado decimos aquí en Panameño, más vulgar para decir chiquillo. Un chiquillo como candidato a diputado. ¿Qué le pasa? Pero bueno, yo no oía nada. Después otro día, tiempo más tarde, hicimos una transmisión desde Panamá Norte. Porta Norte. Porta Norte. El proyecto se desarrolló allá en Panamá Norte. Y vuelvo y me lo encuentro ahí. ¿Y tú qué sabes? ¿Aquí no? Yo estoy trabajando aquí, que no sé qué. Antes de eso íbamos a tener una entrevista para hablar de Parque Norte. Sí, es correcto. Ah, bueno, esa no me acuerdo. En el otro lado fue eso. Ya no me acuerdo. Y entonces, oye, ¿y sigue de candidato? Sí, yo sigo de candidato. Estoy recogiendo firmas, no sé qué. Es dura la cosa, pero ahí voy. Bueno, pues resulta que, entiendo, va a ser el diputado más joven de edad. El diputado más joven de la Asamblea Nacional en este periodo, 2024, 2029. 24 añitos. 24 años tiene Neftalí Zamora, diputado electo en el circuito 8-5, que es Panamá Norte, precisamente. Así es. Por la coalición, vamos. Neftalí, buenos días, bienvenido y felicidades. Gracias. Primero agradecerle a usted por el espacio que siempre me ha dado en este programa. Agradecerle al equipo, siempre me han recibido de forma bonita. Y no, bueno, agradecerle a Panamá Norte. 34 mil personas me dieron la confianza para poder hoy estar como diputado representándolos. Gracias a Dios, fui el único cociente que ha pasado en los últimos años en Panamá Norte. Y, bueno, nos comimos, literalmente, la elección. Explíquenle a los que nos están escuchando qué, el circuito 8-5, qué lleva. Las Cumbres, Chilibre, Ernesto Cordoba, Campos, Alcalde Díaz y Caimitillo, Colinda, con San Miguelito y con Colón. Para que sepan, ese circuito tiene áreas rurales. Así es. Increíble. Aquí dentro de la ciudad de Panamá tiene áreas rurales. Y va a estar en lancha, ¿no? Así es, San Juan de Pequení, por ejemplo, es una de las áreas rurales, una comunidad totalmente rural que se llega solo en lancha. Porque tienes que pasar después del agua de la juela. Neftali, varias veces hemos podido conversar durante la campaña, en entrevistas, y me llamaba la atención la historia que usted contaba del proceso que le llegó a llegar a ser, por un lado, precandidato, para juntar las firmas, y por el otro, para ser candidato a diputado. Entre esas versiones y esas historias usted hablaba de lo que tuvo que hacer, de poder vender su carro para poder pagar la campaña política. Entonces, a hoy, cuando estamos a 10 de mayo y usted llegando a la elección, yo quiero saber qué ha cambiado en el Neftaliza Mora de hace un año. ¿Qué ha cambiado en el Neftaliza Mora de hace un año y medio cuando dijo que yo quiero ser diputado? Y hablaba con el profesor Cabrera desde la Fundación Libertad, y ahora que ya es electo. Yo creo que ya he tenido una visión mucho más madura de la política. Yo creo que la he dejado romantizar tanto, bastante más pragmático. He confiado mucho más en el trabajo que hemos estado haciendo. Yo no pensé ni siquiera que llegáramos... Metimos dos diputados independientes en Panamá Norte. De tres diputados que entran en el área, solo metimos dos. De vamos. De vamos. Una locura. Y, bueno, yo no pensaba eso. Y yo creo que ahora esa confianza y ese respaldo que logramos en la urna me da mucha más confianza, me da mucha más seguridad y me da mucha más oportunidad de poder exigirle a las autoridades que designe el presidente Molino los conjuntos de proyectos pendientes que hay en el área norte. Yo creo que al final esa es la principal diferencia. Mucha más seguridad, mucha más beligerancia, mucha más pragmatismo, mucha más dirección respecto a lo que la gente quiere. Y al final del día, si tengo esta emestidura, que Dios me lo está permitiendo por cinco años, tengo que actuar en consecuencia y con la altura que requiere el puesto. A ver, diputado, ¿cuál es el rol que usted va a tener en la Asamblea Nacional? Una cosa es ser miembro de la bancada de Vamos y otra cosa es el rol que usted tendrá como diputado en la Asamblea. ¿Qué papel quiere jugar usted? Eres el primer periodista que me llama diputado, hasta me sorprendió. ¿Usted es diputado? Sí, gracias, gracias. Yo creo que... ¿Pero por qué se ríe? Pero el señor es diputado. Sí, sí, sí. Es que a mí me da risa esa autenticidad de él. Sí. Esa autenticidad de él. Qué bueno. Bueno, respondiendo a tu pregunta, yo creo que las dos cosas que la gente de Panamá Norte va a ver, va a ser un diputado fiscalizador. Lo he logrado desde antes con el Parque Norte, que logramos la reactivación de un proyecto de 11 millones de dólares. Se había perdido totalmente. Y nosotros, producto de los comités de auditoría social, organizando la comunidad, logramos reactivar ese proyecto. Y hoy es un proyecto que está en torno al 95% de avance, listo para abrirse. Ya espero en la administración de Mayor Mirashi. Y lo segundo, adicional, a ser un diputado de la coalición, vamos a ser parte de esa estructura. Yo creo que también voy a ser un diputado que proponga, fuera de eso, propuestas, como bien estamos comentando, respecto a los grandes problemas que tiene el país. El tema de la seguridad social, el tema del agua, el tema de entender también cómo vamos a tratar la deuda. Todos van a ser temas que, si bien se han tocado en la coalición, creo que yo voy a poder aportar ese debate desde mi visión ideológica, si se le quiere poner. Justamente, para allá quiero ir, el tema de la ideología, que siempre hablamos acá, es saber si Neftalí está arraigado directamente a lo que planteábamos como bancada. O, si bien es cierto, tiene su ideología, puede haber momentos en donde Neftalí no apoye proyectos de ley, le vamos, porque van en contra de lo que él piensa. Es que yo creo que eso puede pasar poco. La coalición ha tenido una visión bastante pragmática respecto a lo que está proponiendo. Entre eso, la reducción de privilegios, a lo que estoy totalmente a favor. Entre eso, la eliminación de ciertas formas de hacer gobierno, de hacer el trabajo dentro de la Asamblea. El tema de poder hacer más eficiente al Estado. O sea, todos los parámetros que en este momento moviliza la coalición y que ha movilizado históricamente y los que ha sido comprometidos son parámetros en los que yo he estado. Porque además yo fui fundador del proyecto de la coalición, vamos. Y no he estado en contra, perdón, nunca, de los valores que en este momento están movilizando. Y dudo yo, entendiendo la estructura, entendiendo los líderes, entendiendo todo lo que está detrás, que nosotros vayamos a proponer cosas que vayan contra de los intereses que lo lleva el país, que es lo que estoy defendiendo. Para quienes nos acaban de sintonizar, estamos conversando con Neftaliza Mora. Él es diputado electo del circuito 8-5 por parte de la coalición Vamos. Y más que una pregunta, Neftaliza, yo te quiero pedir que le cuentes a los oyentes cómo fue esa campaña tuya, qué tuviste que hacer para poder recorrer todo el circuito y finalmente lograr esa curula. Bueno, lo que tuve que hacer básicamente, a mí me botó un comentario que me dijeron en redes y que tú no estás haciendo campaña, tú estás haciendo una manda, porque estuve caminando tres meses seguido sin parar, tres meses seguido sin parar. Yo salí a las 5 de la mañana de mi casa y regresaba a las 11 de la noche desde las 5 de la mañana hasta las 9, 10 de la mañana estaba repartiendo volantes y después comenzaba a caminar las comunidades, que hay muchas comunidades donde hay muchas personas desempleadas. Entonces me iba hacia esos lugares a caminar y a conocer. Se vio el resultado en los votos. Al final yo gané muchas áreas, gané muchas áreas donde el independiente no sonaba o no tocaba, pero es que claro, ellos veían solo cuando salcaban sus estructuras y nosotros caminábamos mientras ellos estaban en su casa haciendo nada. Eso fue lo principal, caminar, caminar y caminar. Yo repartí en torno a 20 mil volantes durante estos últimos tres meses, casa a casa, carro a carro, persona a persona, e incluso me llegué a montar a buses. Eso lo hice pocas veces, pero sí lo llegué a hacer. Me llegué a montar a buses como lo hace un vendedor de lo que sea y repartí mis volantes y hablaba mis propuestas. Adicional a eso, una campaña muy a tierra y muy enfocada en mostrar que la política se puede hacer diferente a los demás. Porque sí, también lo dije, creo que aquí también lo dije hace un tiempo, que si ellos salían con 30 personas, yo salía con una persona. Si ellos salían con 60, yo salía solo. O sea, al final del día era mostrar esa diferencia de hacer política y funcionó y caló en las personas. Se vino abajo la historia de las estructuras, la historia de los adherentes, la historia del partidismo. Aquí tenías un caso curioso de un señor que dijo que se había gastado 80 mil dólares en lo que iba a la campaña hace como un mes. Y cuando... voy a hacer la pregunta escandalosa. ¿Cuánta plata te costó la campaña? Como 10 mil dólares. Que fue parte del subsidio. Poncho, cierra este programa ya. No, que fue el subsidio que te dieron por las firmas que recogiste de forma independiente. Por las firmas conseguí en torno a 3 mil dólares. Y bueno, lo que ya saben que es el tema del auto. No, saben que ya no lo sé. Cuéntela a la oyente. No, es que al inicio de la campaña yo me estaba sintiendo... En esta vía de estar todo el día caminando Panamá Norte y sin salir de Panamá Norte, yo dije, bueno, ¿qué voy a hacer para poder dedicarme a obligarme a caminar todo el tiempo? ¿Sabes qué? Voy a vender el carro. Y vendí el auto. Mi auto lo vendí por... tampoco mucho dinero, se dice la verdad. 2 mil 500 por ahí. 2 mil 500, casi 3 mil dólares. Y ya con eso pagué parte de la campaña. Es todo un escándalo. Y pagué la manutención de... mi manutención también, porque al final del día yo trabajaba. Edwin me vio trabajar y yo trabajaba. Yo tenía mi salario, yo era un empleado normal del día a día, además de buscar firmas. Y bueno... Hasta que empezó la campaña. Hasta que empezó la campaña. Y cuando apretó campaña, ya tenía mi fondito, que también parte de eso fue la liquidación. Y ahí me mantuve. Y bueno, gracias a Dios aquí estoy. No, hombre, no. El que no entienda... Bueno, y lo dijo Mulino ayer en su discurso. El que no entienda lo que pasó está mal. O sea, estamos en presencia de un joven de 24 años que hizo, voy a caminar y caminar y caminar y caminar. Ganó con 34 mil 754 votos y una estrategia que hay que reconocer, a pesar de que a mí no me gusta, pero hay que reconocer que dio resultado el de pedir el voto plancha. Él sacó 34 mil 754. El otro diputado que sale por residuo, Jorge González, con ese al final, saca 33 mil 681 votos. Y la tercera candidata de Vamos, Melisa Jaramillo, 31 mil 249. Pero, obviamente, los tres no podían ocupar las tres curules. Sale el Neftalí por cociente, González por residuo, y luego con 16 mil 697. Imagínense ustedes, sale el candidato del partido realizando metas. Ariel Bayarino. Ariel Bayarino. Ahí tengo un comentario que decir nada más. Yo creo que se complementaban ambas cosas, porque si bien Juan Diego pedía el voto plancha abiertamente, de hecho utilizó un recorte de esta entrevista, que fueron las últimas comunicaciones que dio, para pedirle al país el voto plancha. Lo que me dio la oportunidad de ser el diputado más votado de la lista más votada, fue el voto individual que yo pedía. Claro. Obvio, porque es obligatorio. Claro. Porque es obligatorio, pero a pesar de que pidió el voto individual... No, y mucho voto en plancha se me volvió, mucho voto individual se me volvió plancha. O sea, montón, montón. Yo tenía gente que me amaba, me quería, voy plancha contigo. Por el llamado, claro. Claro, el llamado. Porque la diferencia entre ustedes tres no es grande. No, no, no. La diferencia entre ustedes tres no es nada del otro mundo. No, no, no. Y de hecho, al final, nosotros, algo que funcionó también fue esa competencia interna, porque nuestra ignorancia, pensábamos que solo iba a entrar un independiente por medio cociente, y Jorge y yo estábamos, como quien dice, con los ojos en fuego, caminando todo el día, todos los días. Y bueno, pues al final del día el esfuerzo fue tanto, y fue con esta tapada de ojos que sin darnos cuenta entramos dos. Neftalí, para el que no conoce y no ha ido, yo fui pocas veces a Panamá Norte, y la primera vez, una de las primeras veces que fui fue hace unas semanas a entrevistar a Neftalí y entrevistar a otros candidatos. Uno sintiera que está en el interior del país. Cuando llega, entramos a un supermercado aquel día, y yo dije, pero yo estoy en Peñonomeo, estoy en Panamá. Porque era tal la sensación y tal la vista. Por eso le quiero preguntar, las propuestas que tenía en campaña, ahora que ya es diputado electo, ¿cómo las va a internalizar, a llevar a cabo en la Asamblea? ¿Cuáles son las prioridades que tiene Panamá Norte? Yo creo que una de las prioridades que tiene Panamá Norte, y definitivamente se ve una parte desde la Asamblea, es poder, ojo, se ve desde la Asamblea, pero es complejísimo, y que incluye definitivamente un compromiso real de parte del Ejecutivo, es el tema del agua. Porque en Panamá Norte, al tener esta realidad tan rural, con tanta falta de infraestructura, tú necesitas definitivamente encontrar mecanismos para poder asegurarle a los vecinos el tema del agua. Yo suscribo una de las propuestas de Gaitán, ese estudio de las aguas subterráneas, para poder hacer que las comunidades, sobre todo rurales que no tienen acceso a agua, tengan pozos. Mi abuela vive en sector 5 de Villa Grecia, y ella tiene un pozo, y ha vivido toda su vida con un pozo, y el pozo lo ha funcionado bien, y ha sido... Pero no todo el mundo puede poner un pozo. Claro, pero por eso mismo, por medio de ley, hacer ese estudio nacional de aguas subterráneas, para poder lograr qué lugares son hábiles para poder poner un pozo, por ejemplo, y qué lugares es necesario que pongan infraestructura, porque por la geografía del lugar, simplemente no se va a poder. Y yo creo que al final del día, ese es uno de los aspectos. También tenemos que ver leyes en materia de uso racional del agua, también tenemos que ver leyes en materia de bonos para la ejecución de lo que nosotros llamamos el vital líquido de forma efectiva, y de nuevo, ese es quizás yo veo el principal problema de Panamá Norte. Adicional al tema de la fiscalización, muchos proyectos en Panamá Norte se han perdido, como el famoso hospital de Panamá Norte, que cada persona que viene aquí de Panamá Norte le va a hablar de eso. Un hospital que se prometió en 2014, y al día de hoy no se ha puesto ni una sola piedra. Y bueno, nos toca a nosotros, y ahí, sobre todo, al presidente Mulino, y a nosotros desde la Asamblea, apoyar ese movimiento presupuestario para poder desarrollarlo. Pero, Neftali, por favor, nunca se le olvide que usted va a ser diputado. Definitivamente, sí. No alcalde ni representante. Por eso hice a las aristas anteriores antes de hablar de agua y de hospital, porque creo que también ese ha sido otro de los errores que han tenido los diputados aquí. Hubo un exdiputado que se creía el alcalde de Panamá Norte, y ella hablaba de que él era el fundador de Panamá Norte. Así es, así es. Y que esa era su forma de trabajar. Que él hablaba de un término que aún yo, hoy, siendo diputado electo, aún no consigo. Que él hablaba de, él hablaba de legislar presupuestariamente. O sea, él mover los cabos presupuestarios para poder movilizar los proyectos que él dé en la gana. Y eso no creo que sea la forma en la que el residente de Panamá Norte espera que nosotros trabajemos, sino una forma mucho más fiscalizadora. ¿Por qué no? Hay muchos proyectos andando, pero pocos, pero muchos dormidos también. Diputado, usted va a tener que negociar. Definitivamente. Usted va a tener que negociar o con RM, o con el PRD, o con el panameñismo, o con CD. Para obtener mayoría. ¿Con quién se siente más cómodo negociando? Aún no conozco a mis colegas, pero creo que en la coyuntura actual y entendiendo la visión que están dando, por lo menos por Twitter, los presidentes de los partidos, yo esperaría, y se lo respondí en Twitter a Rómulo, yo esperaría de parte del panameñismo y del CD ese desprendimiento para comenzar a apoyar estas estructuras para poder lograr los votos necesarios, por ejemplo, para poner un buen secretario de la Asamblea, para poner una buena presidencia en la Asamblea, para poder movilizar las reformas de reglamento interno. Con el CD y el panameñismo, incluido MOCA, y los 20 independientes que tenemos, nos basta para poder lograr esos cambios. ¿Usted cree que la piedra en el zapato de la Asamblea será el PRD? Yo creo que una unión del PRD y RM podrían ser peligrosas, más allá de eso del PRD. ¿Y una unión RM, cambio democrático, no la ve? No conozco a mis colegas todavía, para poder hablar de eso. No sé. ¿Lo han llamado sus ahora ex adversarios en la candidatura de otros partidos políticos para felicitarlo por su diputación electa? Algunos, hay algunos que sí no me han llamado, pero algunos me han llamado felicitándome, dijeron que me subestimaron, dijeron que no esperábamos que sacaran esa cantidad de votos. De hecho, siempre se habla de que iba a salir un independiente nada más, y bueno, salimos dos. Y me dicen que está a disposición, que quieren salir adelante con lo que estamos haciendo, y bueno, que nos vemos en el 2029, me dijo uno. ¿Y Génesis Arjona lo llamó? No, para nada. Para nada, para nada. Señora. Una de las diputadas electas, de las diputadas de este periodo, me llamó, Alina González me llamó para felicitarme, diciéndome que la mencionara menos. Y que nada, que estaba feliz por el resultado. Teftali, vamos, no le dio el endoso a algún candidato a la alcaldía de Panamá. Se hablaba mucho acá, incluso Leonardo tenía información, una información cercana a la que yo tenía, que el señor exalcalde ya, porque va de salida, Pábrega era muy importante, tenía un poder notorio en Panamá Norte. Ahora el alcalde es el señor Mayer Mijerrachi. ¿Está a la expectativa? ¿Está contento con la elección del nuevo alcalde de Panamá? ¿Le preocupa? Yo le digo aquí, lo he dicho en privado, primero les voy a decir en público, pero yo me sentía muy cómodo con la oferta alcaldicia que había. Tanto Mayer Mijerrachi, como Edison Brose, como William Munoz me parecían mucho más competentes que el alcalde de Pábrega y entendía que los tres tenían una visión un poquito más ampliada de que era Panamá Norte de lo que lo hizo Pábrega. Yo creo que se tienen que seguir proyectos de Pábrega, entre esos los dos mercados, el mercado de la Cabima, el mercado de Chilibre y el Peque Norte, obviamente. Pero ya he tenido conversaciones públicas con Mayer para asumir uno de los proyectos que dejó un exdiputado que se creía alcalde, que era la cintanorteña, que desgraciadamente tiene que pasar por la asamblea para poder desligar, eliminar este patronato, que es parte de lo que queremos hacer, eliminar este patronato y pasarle toda esa responsabilidad a ese espacio público a la alcaldía de Panamá para que lo desarrollen. Es que ese patronato se creó para sentirse dueño. Para él. Y eso vamos a eliminarlo y vamos a pasarle todas las competencias del patronato a la alcaldía y esa conversación la tenemos adelantada con Mayer. Así que me siento bien con eso. Bueno, el señor va a toda velocidad. Sí, ¿no? Sí, muy bien. Oiga, es un camión. En quinta. El señor va a toda velocidad. Y bueno, con una visión del circuito, reitero, ojalá que nunca se le olvide que es diputado, no es representante de corregimiento ni es alcalde, porque hay muchas necesidades en ese circuito. Claro. Y claro que la proclividad del diputado es querer ayudar a esa gente que le dio el voto. Eso se sobreentiende. Eso no hay ni que explicarlo. Pero si el diputado pierde el foco de su labor legislativa... Se pierde el trabajo. ...queda entonces metido en el patronato, en el parque de no sé dónde, entonces pierde el foco. Definitivamente yo creo que ese es parte de los errores que no tenemos que replicar, los que estamos llevando nuevos. Y la expectativa que ustedes particularmente, los de BAMOS, tienen es limpiar la asamblea. Pero, y de nuevo, yo creo que lo vamos a poder demostrar. Dentro de pocos días vamos a lanzar un contundente mensaje público donde renunciemos a privilegios, donde planteamos nuestra forma de ser política. Pero eso quería preguntar, renuncian a privilegios, pero ustedes renuncian a privilegios, pero igual la ley no les obliga a... Pero eso no, no, pero, ¿cómo es? Primero, a mí me molesta cuando hablan de privilegios, porque no es un privilegio. Eso lo otorga la ley. ¿Y por qué lo otorga la ley? Vamos a ver. El señor aquí vendió su carro. Camino todo el circuito. Y listo, ganó. A él no tiene carro. ¿Vive? ¿A dónde vive? En las cumbres de Villagrecia. Las cumbres. Son metidos. Las cumbres. Decir las cumbres, la gente va a pensar en milla ocho. Y en Royal Garden Suite. No. Es más allá. Es más allá. La gente mucho más adentro. Después de Royal. Así es. Es el punto de referencia. Mucho más adentro, Villagrecia. Bien. El señor vendió su carro, ganó. Ahora tiene que comprarse un carro. Asumo que me va a decir que va a renunciar al privilegio de la exoneración del carro. ¿Cuál es la filosofía? No es que yo quiero venir aquí a defender eso, pero... ¿Por qué existe la exoneración del carro para el diputado? Porque así el Estado no le tiene que dar un carro. Porque el diputado tiene el mismo nivel en salario y no sé cuántas otras cosas más que un ministro de Estado. Pero el ministro de Estado, el Estado, le da un vehículo para que se mueva de un lado a otro. Al diputado no se lo da. Entonces lo que va a hacer la ley, no la constitución, la ley, es decir, el diputado tendrá derecho, creo que son dos exoneraciones en los cinco años. No puedo usar las dos en un mismo año, en años diferentes. Ese es el principio y la filosofía de la exoneración. Que el diputado, en lugar de que el Estado compre el carro, lo compre exonerado. ¿Cuál fue la vagabundería y la corrupción? Comenzaron a comprar Porsche Cayenne, BMW de último modelo, para revenderlos y quedarse con un billete de cinco, diez mil, quince mil dólares dependiendo. Se la ley, se la trampa. Pero el que no es corrupto puede hacer perfectamente bien uso de su exoneración y comprarse su carro, por muy modesto que sea, y no con eso está ofendiendo a nadie. La ofensa es, cuando tú compras el carro, y en esta ley compras el Mercedes Benz último modelo, que cuesta ciento y pico mil dólares, y viene Leonardo Grinsmann, y se lo compra en ochenta mil, y se ganó el diez mil, quince mil dólares en esa vuelta. De gratis. Esa es la corrupción. Bueno, pero parte de lo que, como yo, este tema, y los otros temas relacionados con los privilegios, dietas, el tema del teléfono gratis, todo este conjunto de cosas, es poder, es más que la acción, profesor, es un mensaje, es un mensaje de desprendimiento. No, pero es que lo que queremos, yo no, bueno, yo no puedo hablar por los panameños, yo lo que quiero es que caben con las botellas de la asamblea. Eso también vamos a acabar, dices parte de los, por ejemplo, a nivel de trabajo, y esto también lo digo frente a cámara, parte de los compromisos que yo he asumido, que ni siquiera la coalición nos tiene dentro tan claros, o sea, los tiene, los tiene, definitivamente los tiene, pero yo lo he llevado un poquito más lejos, es que uno, todos mis trabajos, desde que pronto voy a publicar ese espacio de las personas que quiero que trabajen conmigo, todos mis trabajos van a estar, van a ser de libre contratación. Cualquier persona que quiera trabajar conmigo, yo voy a presentar, como presenta cualquier empresa, la hoja de requerimientos que necesito, y las personas se van a poder postular. Ningún familiar mío, ningún amigo mío va a poder trabajar ni siquiera conmigo, y eso es parte de lo que quiero hacer, o sea, al final del día, eso también es parte de eliminar las botellas, y eso es parte también de trabajar de forma más eficiente. Y lo que decían antes, y quiero aclararlo también en el tema de que la coalición no lo tenía, es que, es que, yo quiero incluir el tema amigos, que quizás no, 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 no está, que ni amigos míos, ni amigos míos puedan trabajar conmigo. Ah, bueno, porque Melisa se está afilando. Sí, yo quería. Llegaste mi comunicadora. Sí, yo quería, pero bueno. Y ya está su mano izquierda. Estás muerta. No hay chance. Pero bueno, esa es parte de lo que está tratando. Le voy a dar el mismo consejo que le he dado a todos los que han venido, que Flor ha invitado esta semana. Por favor, tómese el tiempo y léase la constitución primero, particularmente el título que crea el órgano legislativo, para que conozca sus facultades. Y luego de eso, léase la peor lectura que hay en la vida, el reglamento interno de la asamblea. Claro. Que es tediosa la lectura, pero que usted está obligado a hacerla, para que pueda ejercer con la constitución y la ley en la mano. Y no se vaya a exhibir ahí después. Hay momentos en que se puede pedir la palabra. Hay momentos en que se puede pedir cuestión de orden. Hay momentos en que puede presentar. No lo puede hacer en cualquier momento. Eso no es a lo loco. Eso tiene toda una especificación de cuándo se hace qué cosa. Léaselo. Léaselo ambas cosas. La constitución y la ley orgánica de la asamblea. Que es el reglamento. Tengo pendiente una discusión con Leo sobre eso de hecho. ¿Por qué con Leo? No sé, me acabo de enterar. No, no había hablado sobre eso. Que íbamos a hablar sobre el reglamento interno. Ah, sí. Sí. Ya vamos a conversar sobre el tema, es verdad. Sí. Yo no haría de la modificación que no es fácil. Porque se van a agotar terriblemente. Claro que es importante modificar el reglamento interno. Sí es importante. Pero las veces que lo han hecho, la asamblea ha perdido el tiempo. Porque lo hacen después y no pasó nada. Pero sí. Bueno, pero hay cambios puntuales que yo creo que sí son necesarios hacer. Hacer que la comisión de presupuestos se sione de forma pública y abierta. Hay cambios puntuales que son, para mí, urgentes. Claro, Neftali, pero eso es bueno. Pero cuando la comisión de presupuesto va a hablar del presupuesto de la fuerza pública, no es bueno hacerlo público. Pero se puede marcar en una excepción pequeña. Claro. Pero ahorita es amplio. Ahorita es amplio. Se dio cuenta porque tú no le puedes dar a la delincuencia la información de lo que se está gastando y en qué se está gastando la fuerza pública, el presupuesto desde el punto de vista de armamentos, estrategias, etc. Se da cuenta. Entonces, no están cien porcientistas. Pero no es la... No, definitivamente no están cien porcientistas. No todos blancos y negros. Pero definitivamente el hecho de permitir a la comisión de presupuestos se sione de forma privada no es exclusivamente para el tema de seguridad. Sí, claro. Y esa es parte de las discusiones nacionales que tenemos que tener. Usted ha dado la clave. Hay cosas y hay cosas. O sea, todo debe ser público. Todo lo público es público. Claro. Pero usted no va a ir a la estrategia de seguridad o la estrategia en materia de relaciones internacionales. Claro. Pero eso debe dispararse en el pie. Yo aprovecho rapidito, profesor, para preguntarle. Neftali, ¿ustedes se quieren quedar con la Junta Directiva de la Asamblea Nacional? Deberían. No, yo pregunto. No me quiero adelantar a eso porque es una decisión que tenemos que tomar como... Usted quiere hacer que el diputado electo pise la cáscara y hable sobre el tema antes que la coalición. Pero es que estamos a un mes y medio. No puedo hablar de eso. Que no se le pegue lo de Flor. Es que ese es el primer round. Que no se le pegue lo de Flor. Ya estoy, ya soy parte de un colectivo mucho más grande y sería responsable de mi parte dar una posición de parte de un equipo de ya 20 diputados que están como independientes. Oiga, ¿y alguna posibilidad de derogar las leyes que crearon corregimientos este último año? Yo esperaría que lo logren. Yo creo que eso es responsable hacerlo. Sí, sí, definitivamente. Incluso algunas están demandadas. Bueno. Neftali, buena suerte. Gracias. El mejor de los éxitos, una buena gestión suya y de su grupo Vamos, debe redundar o debe reflejarse en una buena gestión para el país. Gracias. Yo quiero reiterar los agradecimientos a ustedes. Siempre han abierto la puerta, aun cuando solo era un chiquillo. Bueno, sigue siendo un chiquillo. Un chiquillo inteligente, con talento. Y solo les agradezco eso. Gracias y espero poder seguir hablando acá con ustedes. Flor tiene su bancada aquí. Sí. Ahora, el señor Neftali puede ir, la gente de Panamá y Horta aquí llega por el metro, ¿no? Va a esta vía de Saita y de ahí se toma el bus. Exactamente. ¿Cómo llegaste acá? No, hoy llegué con el carro de mi mamá. ¡Ay, tal! De mi mamá, de mi mamá. La dejé en el metro y me vine yo en su carro, porque tengo una entrevista a las 9 en otro lado, entonces tengo que moverme por toda la ciudad. Del 100% de los males, miren esta pregunta interesante del oyente. Del 100% de los males de la asamblea, ¿cuántos son responsabilidades del reglamento interno? No, pregúntenle. Acá hay gente pidiendo cambiar el reglamento interno y ni saben qué es eso. Y eso es verdad. Claro. No, pero... Claro, la teoría cuando diputados nuevos hablan de modificar el reglamento interno, yo asumo que es para hacer los debates más eficientes y más eficaces. Pero eso es una discusión incluso a la que todavía no hemos llegado. Creo que cuando hablamos de reglamento interno, primero tenemos que hablar del tema de las sesiones públicas, del tema de que no va, no cobre. O sea, hay un conjunto de parámetros, incluso antes de cambiar la metodología, que debemos revisar, que para mí son, como le comenté, urgentes. Hay otros que son relevantes, como el tema de entender cuántos minutos realmente tiene que hablar un diputado, cuánta disposición debe tener la comisión de presupuesto, cuando debe tener cualquier comisión respecto al tiempo total que demoran sesionar, cuáles son los parámetros para la escogencia, una escogencia de los proyectos de ley para trabajar dentro de las comisiones. Eso se tiene que ver, porque son discusiones, creo que yo, secundarias. Primero tenemos que ir por urgente. La eliminación del parámetro que ya habíamos comentado antes, de que la comisión de presupuesto se sienta en privado y también el tema de que no va, no cobre. Cuando hablamos de modificación del reglamento, sobre todo hablamos de esas dos cosas. Y todo lo relacionado con eso. Eso, pero si yo le digo, eso sí agota. Esa discusión de modificar el reglamento interno es algo que agota. Pero bueno, si tenemos la disposición de parte de dos bancadas, lo podemos lograr. Y rápido. Bueno, toca hacer los consensos. Toca hacer, exactamente. Toca hacer los consensos. Dile a Flor que ahora esperamos ver el canal de la asamblea con agrado. Aunque sigan algunos viejos que no saben lo que es debate de nivel, con argumentos y no con descansos. Si veía la asamblea antes, ahora con mucho más, con mucha más razón lo voy a ver. Dios. De tal y buena suerte, que le vaya bien. Gracias, gracias. Todo eso que le vaya bien. Muchas gracias, muchas gracias. Bien merecido ese triunfo. Gracias. Estamos a la orden. Oiga, vamos al cambio. Este escandalizado, 10 mil dólares. Vamos al cambio comercial, pero quédese allí porque vamos a conocer más diputados electos. Ya está nuestra siguiente invitada. Nos vemos, amigos. Chao.